That's my best friend That's my best friend Y hola chicos Sean bienvenidos a un nuevo video De FIFA MOVIL Hoy va a ser mi primer video de FIFA MOVIL 20 En el canal Oye y hoy estamos en un nuevo evento Que se llama UEFA Europa League Como el año pasado me tiraron de la UEFA Champions Ahora en este año creo que le va a tocar Europa League O sea no he jugado, o sea no he checado nada Entonces es mi primera vez que entro Me imagino que va a ser igual como el del Champions League del año pasado No sé Te damos la bienvenida a la UEFA Europa League Escoge para determinar Que grupo se te asignará También puedes escoger de nuevo Si quieres jugar en otro grupo Tu progreso en cualquiera de los grupos Se guardará Para que puedas seguir cuando decidas Tiene en cuenta que aunque se guardará El progreso ya no podrás acceder Ok, 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 ok Ok Bueno, está un de marea Muy bueno Muy sano aquí Una chache Un herrera Entonces Aquí está el sorteo La verdad, la verdad Sin miedo Ya hay Cualquier grupo es bueno Le dimos Van a decir Está el sobrecito, verdad Está bien Le abrimos Lo abrimos Y nos vamos al grupo C ¿Y quién carajo está en el grupo C? ¿Quién sabe? Taxina en el grupo C Vamos a verlo ahora mismo ¿Qué chingas? Te da maravilloso en el grupo C Hay cuatro caminos por cada uno de un equipo De un equipo diferente Ok Usa la energía para participar en juegos y partidos Gana potenciadores de habilidad y fichas de la UEFA Europa League en juegos y partidos Ok Tras completar los cuatro caminos Se desbloquea la comparación de un jugador de la fase Una vez que hayas reclamado el jugador de la fase También se puede asignar automática el siguiente grupo Ok Ok O sea, me parece interesante O sea, pues Vamos a jugar a ver si no se corta la grabación Si se corta, pues Partido con el GTAFE Y se va a acabar la grabación solo O sea, ya no entiendo nada O sea, ya no puedo jugar un partido Porque se me va a grabar Se me va a cortar Perdón O sea, no entiendo nada Si acabo el video aquí va a ser cuatro minutos O sea Pues El evento parece interesante, ¿verdad? El evento está Está padre, ¿verdad? O sea Tenía 10 fichas y puedes comer un jugador Ojo, ojo Este sí conviene O sea, este grupo Este evento Este evento Para que sea Creo que el tercer evento del FIFA móvil Y del FIFA 20 Sinceramente O sea Nomás viéndolo así Nomás lo probé una vez Sinceramente le estoy dando De un 9 De 10 Le estoy dando un 9 O sea, le estoy poniendo 9 De 10 O sea, me estoy arriesgando Yo soy un youtuber Que juega a FIFA Y esto es mi opinión, ¿verdad? No me importa si un comentario me diga No, a mí no me gustó O sea, es mi opinión O sea, es mi opinión O sea, tú puedes poner lo que tú quieras Pero esa es mi opinión O sea, yo le pongo 9 de 10 No sé ustedes cuándo el pongan Si ustedes le quieren poner el menos Pues acá abajo Déjame en los comentarios Que cuándo le quieren poner Entonces, chicos Pues yo Quiero jugar Un partido O unos ejercicios Entonces, chicos Pues yo Quiero jugar Un partido O unos ejercicios Si ustedes Hacen dos videos de 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 Bueno, chicos Si les gustó este video No olviden de dejar su like Suscribirse Y seguir al canal Y nos vemos En un próximo video Chao